Hoy vengo a pedirte perdón por el error que cometí De haberte hecho tanto mal sin lastimar tu corazón De haberte hecho tanto mal sin lastimar tu corazón Yo sé que sufriste por ti en esa tarde que me fui Por eso es que estoy aquí para entregarte mi amor Por eso es que estoy aquí para entregarte mi amor Volver a nacer aquel gran amor que creció una vez en tu corazón Volver a nacer aquel gran amor que creció una vez en tu corazón Yo sé que sufriste por mí en esa tarde que me fui Por eso es que estoy aquí para entregarte mi amor Por eso es que estoy aquí para entregarte mi amor Volver a nacer aquel gran amor que creció una vez en tu corazón Volver a nacer aquel gran amor que creció una vez en tu corazón Volver a nacer aquel gran amor que creció una vez en tu corazón Volver a nacer aquel gran amor que creció una vez en tu corazón Volver a nacer aquel gran amor que creció una vez en tu corazón Volver a nacer aquel gran amor que creció una vez en tu corazón